Una de las preguntas más comunes que se hacen después de una ruptura es ¿Cómo puedo hacer que mi ex me extrañe de verdad? Si te has encontrado pensando en eso, es importante saber que hacer que alguien te extrañe no es algo que puedas forzar. No puedes obligar a tu ex a sentir tu ausencia, pero lo que sí puedes hacer es crear las condiciones adecuadas para que eso suceda naturalmente. Es un proceso psicológico que ocurre cuando desapareces de su vida y le das espacio para que experimente lo que es no tenerte alrededor. Hacer que tu ex te extrañe y te busque desesperadamente implica alejarte de la situación, aplicar estrategias que despierten su curiosidad y, lo más importante, enfocarte en ti mismo o en ti misma. Este video te enseñará cómo lograrlo sin parecer desesperado o desesperada y al mismo tiempo recuperar tu autoestima y tu control emocional. 1. El contacto cero es la clave Para que tu ex empiece a extrañarte, lo primero que debes hacer es desaparecer completamente de su vida. Esto significa cortar toda comunicación, lo que se conoce como contacto cero. Al dejar de enviar mensajes, no responder llamadas y evitar interactuar en redes sociales, creas un vacío en tu vida. Ese vacío es esencial para que tu ex comience a notar tu ausencia y a sentir la falta que le haces. Al principio, tu ex puede sentir alivio al no tener contacto contigo, ya que las rupturas suelen ser momentos de alta tensión emocional. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, ese alivio inicial se transforma en curiosidad. Tu ex comenzará a preguntarse por qué no has intentado contactarle, por qué ya no estás pendiente de su vida. Y esa curiosidad es lo que da paso al extrañamiento. Es importante entender que el contacto cero no solo sirve para que tu ex te extrañe, sino que también es una oportunidad para que tú te recuperes emocionalmente. Necesitas este tiempo para reenfocar tu energía en ti mismo o en ti misma, para trabajar en tus propios objetivos, y lo más importante, para demostrarte que puedes seguir adelante sin depender de tu ex. 2. Evita los tanteos y no caigas en la tentación de responder. Una de las cosas que suelen suceder durante el contacto cero es que tu ex puede enviarte mensajes casuales o intentar tantearte de alguna manera. Estos tanteos no significan necesariamente que quiera volver contigo, sino que está probando si sigues disponible emocionalmente. Es fundamental que no caigas en la trampa de responder a estos mensajes demasiado rápido o con demasiado entusiasmo. Cuando respondes de inmediato a un tanteo, le estás diciendo a tu ex que sigues ahí, esperando, y que no has logrado superar la ruptura. Por el contrario, si no respondes, o si lo haces de manera muy neutral y distante, demuestras que ya no estás emocionalmente disponible como antes. Esto refuerza la sensación de pérdida en tu ex, lo que puede hacer que empiece a extrañarte aún más. ¿Qué puedes hacer? Si tu ex te envía un mensaje casual, lo mejor es ignorarlo por completo, especialmente si está claro que es un simple tanteo para ver si sigues interesado o interesada. Si decides responder, asegúrate de hacerlo de manera neutral y sin mostrar ninguna emoción. Un gracias breve o una respuesta genérica será suficiente. No permitas que un simple tanteo te haga retroceder en tu proceso de recuperación. Tercera parte. Trabaja en ti mismo o en ti misma para que tu ex note el cambio. Otra parte crucial de hacer que tu ex te extrañe es asegurarte de que cuando vea o sepa de ti nuevamente, note que has cambiado para mejor. Si después de semanas o meses de contacto cero te ve igual, sin ningún cambio notable, es posible que no sienta el deseo de volver a conectar. Pero si ve que has crecido emocionalmente, que has mejorado tu apariencia física o que estás avanzando en tus proyectos personales, esto despertará su curiosidad y atracción. El crecimiento personal es muy poderoso después de una ruptura. No solo porque te hace sentir mejor contigo mismo o contigo misma, sino porque te convierte en una persona más atractiva a los ojos de tu ex. Cuando tu ex vea que estás avanzando sin él o ella, comenzará a preguntarse si dejarte fue una buena idea. ¿Qué puedes hacer? Dedica tiempo a mejorar tu salud física, mental y emocional. Inscríbete en actividades que siempre quisiste hacer. Sal con amigos, conoce nuevas personas y mejora tu apariencia. Cuando te sientas bien contigo mismo o contigo misma, eso se reflejará en todo lo que hagas. Y tu ex no podrá evitar notar el cambio. Lo más importante es que estos cambios no solo te beneficien a ti, sino que también aumenten tu atractivo ante los ojos de tu ex. Cuarta. Sé paciente. El tiempo juega a tu favor. Uno de los errores más grandes que puedes cometer cuando intentas hacer que tu ex te extrañe es impacientarte. Quieres ver resultados inmediatos. Y si no los ves, puedes sentir la tentación de romper el contacto cero o intentar acelerar el proceso. Sin embargo, hacer que alguien te extrañe lleva tiempo. No sucede de un día para otro. Y si intentas forzar la situación, solo lograrás alejar más a tu ex. La paciencia es clave en este proceso. Cada día que pasa sin que te pongas en contacto con tu ex es un día más en el que tu ex está experimentando tu ausencia. A medida que pasa el tiempo, esa ausencia se hace más evidente. Y la posibilidad de que tu ex te busque aumenta. ¿Qué puedes hacer? Confía en el proceso y mantén la calma. Recuerda que cuanto más firme seas en mantener el contacto cero y en enfocarte en ti mismo o en ti misma, mayores serán las posibilidades de que tu ex comience a extrañarte. El tiempo está trabajando a tu favor. Así que no lo arruines apresurando las cosas. Permite que la distancia haga su trabajo. La ley de la atracción emocional. Una de las razones por las que soltar es tan efectivo para hacer que tu ex te extrañe es que activa lo que se conoce como la ley de la atracción emocional. Esta ley sostiene que cuanto más te alejas emocionalmente de alguien, más probable es que esa persona sienta la necesidad de reconectar contigo. Es un fenómeno psicológico en el que la distancia y el desapego generan atracción. Cuando te aferras a tu ex y tratas de mantener el contacto constantemente, estás enviando el mensaje de que aún dependes de él o ella para tu bienestar emocional. Esto crea una sensación de presión y agobio que puede alejar más a tu ex. Pero cuando te alejas y demuestras que puedes ser feliz sin él o ella, la situación cambia por completo. Ahora, en lugar de verte como alguien necesitado o necesitada, tu ex te verá como alguien fuerte y seguro, o segura de ti mismo o de ti misma. Y esa independencia es muy atractiva. ¿Qué puedes hacer? Deja de centrarte en lo que tu ex está haciendo o pensando. En lugar de eso, enfócate en ti. La ley de la atracción emocional funciona cuando te despegas y comienzas a vivir tu vida sin preocuparte por lo que tu ex hace o no hace. Cuando tu ex vea que estás bien sin él o ella, es probable que empiece a sentir el deseo de volver a tu vida. No busques atención en redes sociales de manera obvia. Las redes sociales juegan un papel importante en las relaciones modernas. Y después de una ruptura, es tentador usarlas para tratar de llamar la atención de tu ex. Publicar fotos estratégicas o compartir mensajes indirectos para que tu ex los vea puede parecer una buena idea en el momento. Pero en realidad, esto puede tener el efecto contrario y alejarlo o alejarla más. Tu ex puede ver este comportamiento como una táctica desesperada para recuperar su atención. Y en lugar de extrañarte, puede sentirse incómodo o incómoda con tus intentos. Las publicaciones obvias y los mensajes indirectos rara vez funcionan como esperas. ¿Qué puedes hacer? En lugar de usar las redes sociales para tratar de llamar la atención de tu ex, úsalo para mostrar tu vida de manera natural. Publica fotos y actualizaciones sobre tus logros, tus nuevas experiencias y lo bien que te va, pero hazlo desde un lugar de autenticidad, no de manipulación. Cuando tu ex vea que estás disfrutando de tu vida sin necesidad de atraer su atención, empezará a sentir curiosidad y, eventualmente, extrañarte. Séptimo, evita hablar mal de tu ex o de la relación. Es fácil dejarse llevar por la rabia o la tristeza después de una ruptura y empezar a hablar mal de tu ex, ya sea con amigos en común o en las redes sociales. Aunque pueda sentirse liberador en el momento, este tipo de comportamiento solo refuerza la idea de que aún no has superado la ruptura. Además, si tu ex se entera de que has estado diciendo cosas negativas sobre él o ella, es menos probable que quieras reconectar. En lugar de hablar mal de tu ex o de la relación, mantén una postura positiva y digna. Si te preguntan por la ruptura, responde con calma y sin resentimiento. Esto no solo refleja tu madurez emocional, sino que también demuestra que has superado el dolor de la separación. ¿Qué puedes hacer? Mantén la calma y la dignidad. No hables mal de tu ex, incluso si sientes la tentación de hacerlo. Al mantener una actitud positiva y madura, no solo te sentirás mejor contigo mismo o contigo misma, sino que también proyectarás una imagen de alguien que ha crecido emocionalmente. Tu ex notará ese cambio y es más probable que empiece a extrañarte cuando vea que has seguido adelante con tu vida sin rencor. Espero que te haya gustado el video. Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que te avise cuando lleguen siguientes videos y dale un like, me ayudaría mucho. También déjame tu opinión en los comentarios. Me gusta leerte. Un abrazo.